de que generó indignación en la población, producto de lo que pasó el día de ayer que un bebé de solo 11 meses había fallecido tras dos días de agonía cuando fue víctima de delincuentes que lo acuchillaron para robar. Así es, esto ocurrió en la ciudad de Iquitos, en un puente sobre el río Nanay que permanece sin iluminación y que lamentablemente se ha convertido en foco de la criminalidad en la ciudad de Iquitos. Dice este tuit del Ministerio Público lo siguiente, el Ministerio del Interior ofrece una recompensa de 150 mil soles por información que permita la captura de quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses en Loreto. A esta decisión se llegó tras la sesión extraordinaria que llevó a cabo este jueves la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la criminalidad del Ministerio que recibió la solicitud de la Policía Nacional del Perú ante la gravedad de este hecho criminal. Bueno, es la recompensa que en estos momentos se está planteando el Ministerio del Interior para esta muerte que se registró en un momento donde padre y madre salieron con bebé en brazos a pasear en motocicleta en la ciudad de Iquitos sobre este puente en el río Nanay y estando estacionados llegan unos delincuentes, los asaltan, intervienen al papá, forcejea, el papá cae al suelo y uno de los delincuentes con cuchillo en mano se abalanza sobre la mamá y la apuñala, apuñalando directamente a la criatura. Intentaron salvarle la vida a ese bebé de solamente 11 meses, la verdad que me duele el corazón cuando menciona esta información. Estuvo peleando por su vida dos días. Le afectaron los órganos, riñones, pulmones y lamentablemente no sobrevivió a esta criatura, solamente 11 mesesitos. Así es, si usted tiene información, conoce, ha visto, sabe quién podría ser, puede comunicarse de forma anónima, no tiene que dar su dato o su DNI anónima y sobre todo que la llamada es gratuita al número 0800 40 007, el número de la Policía Nacional en este programa de recompensas hasta 150 mil soles por la persona que ve con el paradero de estos criminales inhumanos. No hay adjetivo en la Tierra, en el diccionario para poder expresar lo que debe ser un ser humano que es capaz de dañar a un bebé de 11 meses por un robo. Así es.